Soy el limón, soy el cadí, lo único bueno que entra en la turba de funcionarios asiste aquí. Soy el ser más inflexible, que ha nacido en el oriente y aunque parezca increíble soy el más inteligente. Esta vara justiciera el poder conmigo ejerce, ni por dádivas ni ofrendas ni por nada se me tuerce. Siempre estoy exento de toda malicia y en todos los casos ahora hace justicia. Por eso las gentes que suelo encontrar murmuran muy quedo al breve pasar. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va el cadí, lo único bueno que entra en la turba de funcionarios asiste aquí. Para aclarar una cuestión, en dos minutos escasamente que se la encarguen a la limón. ¡Ahí va el cadí, lo único bueno que entra en la turba de funcionarios asiste aquí para aclarar una cuestión, en dos minutos escasamente que se la encarguen a la limón.